¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebo6 Ojo porque están aquí en la zona de esto, que buena, tú Buah, a ver si podemos entrar en vez, rápido, ¿no? Buah, y se pira, increíble Pues esto viene de puta madre, hay que haber cuidado con esto Vamos a pasar rápido, vamos a dronear esto, vale, tenemos un tío detrás de bomba A este tío lo podemos sacar, fácil Vale, tenemos otro tío aquí, está todo Dios aquí, tú Está todo Dios aquí, ¿eh? Bueno Bueno Ay, qué pena, me la ha tirado en la cara, tío Me la ha tirado en la cara, tío Qué hijo de puta, a ver Pero qué C4 es este, por Dios, madre de Dios Qué C4 más malo, tío, y me la ha metido Porque yo me pensaba que el tío me lo iba a lanzar desde la puerta, ¿no? Desde ahí, ¿sabes? O sea El C4 ha sido malísimo Bueno, hemos ganado esto, la verdad, se lo han sacado Así que, así que muy nice, la verdad Qué buena Bueno Muy bien, muy bien Vale, vamos a pillar a otro personaje, no sea la Ivana Porque no merece la pena aquí, Ivana No merece la pena, hay que pillarse algo con humos Algo con humos, sí, la verdad Algo con humos, sí que me cunde más Una Gridlock no está mal, por ejemplo Una Gridlock no está mal, por ejemplo Y a mí el tema de los humos Es que Gridlock quiere todo A mí siempre ha sido un personaje, me gusta mucho, la verdad Bueno, pues nada, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más Domingo Semana movida, se viene, la verdad Se viene semana Semana interesante Movida, movida Tengo exámenes Tengo presentaciones Bueno, ya que sé Veremos a ver cómo sale, ¿no? Veremos a ver cómo sale Yo espero que salga todo bien Vale Vamos allá Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver dónde van A lo mejor colpitan Sería lo suyo, ¿no? Que por lo menos una segunda vez, efectivamente Pues lo vuelvan a intentar Y vamos a ver qué tal Si no traemos de Fusier, chavales Vamos a intentar entrar por Aqua, ¿vale? ¿Por qué? Porque antes Por donde nosotros hemos entrado Por la zona de Cachimbas Literalmente estaban todos Habían dos personas Una persona en escalera Y luego otro que era el Mozi Arriba en Japón Luego teníamos otro tío detrás de Bomba No sé, había como tres, cuatro personas fáciles ahí Y como digo Las otras zonas pues estarían bastante libres Así que Vamos a ver cómo está esto Y si nos podemos meter por Aqua Nos metemos por Aqua Tengo el de Fusier Qué putísima mierda es esto, tío Qué putísima mierda es esto, tío Con el puto de Fusier, tío Me roto la cámara esa, me la pela Vale, vámonos Vale, son cuatro, es lo bueno O sea, matamos a uno Y estamos muy por encima Justo está cerrado Vale Vale, me estoy joderando a ángulo No me gusta eso Eh... Pick of the Fusier Vamos a ver Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo está no hay nada uno es un agua uno es un agua No me lo puedo creer, tío Te habían tapado ahí todo, tío Dios, por hacerle el puto Prefer random, tío Hostia puta, loco Pablo, que liada, tío Ay, que liada, por Dios Me cargaba a la esta, bien Habíamos entrado Por querer hacer el prefer tonto este, tío A ver si me llevaba al tío que me estaba disparando A través del humo Este tío me lo tendría que haber cargado, tío Tenían rotación mal hecha Bueno, hemos metido una ronda de ataque, no está mal Vamos a ver si podemos meter otra Vamos a pillarnos, a ver, ahora van a cambiar Ahora muy probablemente vayan, no sé, vayan cocina A lo mejor Si van cocina, es que Gridlock está muy bien, tío Si van cocina, a lo mejor Me sigo pillando Gridlock con humo, se ha intentado plantar ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver dónde van Vamos allá, vale, están en cocina, chavales Vamos a ver si podemos atacar Directamente a la zona esta de aquí Vamos a ver si hacíamos algo nosotros ya La verdad, sería o sí, tío Sería o sí, tío Tienen que llevar cuidado con eso Vale, vamos a ver cómo está esto Vale, no tengo a nadie aquí, pegado Vale, tengo un tío Ahora son de cuendo, güey No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Qué puta es la nomada, tío No me lo puedo creer, chavales O sea, que ya hemos perdido Es que ya hemos perdido ese trade, tío Es que yo me cago en la madre que me parió ¿Van a? Bueno, a ver, si nos vamos con Con un 2-1 a defensa, con un 1-2 No está mal La verdad Me conformo O sea, peor sería un 3-0, ¿sabes? Eso es Ah, nastra Solo queda un agente del equipo No Ay, despidió La finca tiene menos Vale, tampoco podemos hablar No sé mucho No, no estamos haciendo nada La verdad Pero bueno Esta piña es mala Esa piña es mala también Y encima trae a la piña Y se pone a dronear Es que la madre que me parió Va, es bastante malo este tío Es bastante malo Y anda que yo, como digo No estoy haciendo mucho, eh Pero es muy malo este tío You have a drone, bro Lo tienes en la rotación 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 Pero piquéale, piquéale Pero ¿por qué le recargas, tío? Madre de señor Esto es increíble Que se lo haya hecho No me lo crees Que no me lo crees Es tan random Bueno, 2-1 Vamos a aprovechar esto 2-1 es buenísimo Vamos a aprovecharlo Vamos a aprovecharlo Ya está Vamos a aprovecharlo, chavales Yo me estoy meando encima Necesito mear por si Por si empiezo a hacer algo Necesito mear Porque me estoy meando La verdad Vamos allá, amigos Mira, va Ya he llegado Sí, voy a hacer rotaciones, amigos No tienes nada, tú Tranquilo que estoy aquí Estoy aquí para salvarte Vamos a poner esto por aquí Me lo avieso Vamos a poner esto por acá Vale Vamos a poner Esto bien aquí Perfecto Ponemos esto aquí Que no me maten, por favor Y ponemos esto aquí Magnífico Don't shoot Me lo avieso Don't shoot Please Vale, vamos a aguantar aquí Un poquito Me gusta esta posición No, por nada, tío Todos moriremos ya Es increíble On reach Yo me parto Yo me parto Los cojones, tío 0-4 voy No estoy haciendo Absolutamente nada Qué barbaridad O sea, es increíble Nah, no lo mata 0-4, chavales Esto me cago en mi puta madre Esto no puede ser Ya, tío O sea, tenemos que empezar A hacer algo, tío Es que qué defensa hemos hecho Si es que nos hemos quedado 3-4 en En Un minuto de ronda O sea Es increíble lo que hemos hecho Quieren volver a ir Al mismo sitio Me va a poner un puto raro Que me la pela, tío ¿Qué crees que te digo? Yo qué sé Vale, vamos allá, chavales Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a quedarnos aquí Tranquilitamente Y vamos a ver qué tal Vea, va Vamos a ver De qué en el temario Antes tenía una gali En ruinas Todo el puto rato Hay que llevar Cuidado con eso Bueno Eso es 5-2 ya Con la madre que me parió No Si no te digo que Que no voy a hacer Absolutamente nada Queda un enemigo Bueno, por lo menos Me he cargado a uno Chavales, menos mal, ¿no? Qué barbaridad O sea, por lo menos Me he cargado a uno, ¿no? Hostia puta, tío Madre que me parió O sea, o perdemos O ganamos muy fácil Esto es increíble, tío Pero bueno Va, tresos Vamos a ganar la última Por Jesúsito Vamos allá Mira, va Sí, están jugando 4 vs 5 La verdad que tiene toda la razón del mundo Vamos a pillarnos un Un Rook, la verdad La verdad que tienen toda la razón del mundo Están jugando 4 vs 5 Toda la puta partida Y... Arik, Arik Yo iría a cocinar Yo iría a cocinar Tipo, perdón Yo iría a tico Que están jugando 4 vs 5 Toda la puta partida O sea Y están perdiendo por Por uno O sea, quiero decir Estamos ganando 3-2 ¿Sabes? O sea Yo creo que también un poco de respeto ¿No? La verdad Ya me jodería Estar diciendo cosas Bueno Su 4 vs 5 Cuidado Vamos allá Vea, va Yo lo que quiero es cerrar la partida ya Lo que quiero es cerrar la partida Así que No, se abre esto Maravilloso Yo reforzo esto Tranquilamente No Esto no se reforzaba Se reforzaba esto Se reforzaba esto de aquí Lo de la izquierda Se abría Perdón ¿Qué hace esto aquí? Colegoncio Vale, maravilloso Chavales Vamos allá Esto no está reforzado Esto Hay que reforzarlo Por lo menos Para que le dificulte un poco Yo que sé ¿Sabes? Entrarla Maravilloso Ok Increíble Vamos allá Cómo me mola, tío Que Netflix 6 Se puede romper absolutamente todo, tío Es que eso me encanta, tío Es la polla, ¿sabes? Están puseando Exacto Se están puseando abajo Están puseando abajo Sí, que se fijaron ahora Hemos perdido esto chavales porque hemos querido. Osea, hemos perdido esto porque hemos querido esto. Literalmente tío. Lo hemos perdido porque nos ha dado la gana a nosotros para allá. Que derropeada histórica tío. Estamos perdiendo un 4 para 5 tío. Que barbaridad, es que no lo entiendo, pero bueno. No lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, pero bueno. Yo que sé, increíble. Sigamos. Esta partida ya sabéis que la vamos a perder, ¿no? Yo ya os digo, esta partida la perdemos. Acordaos lo que os digo. Esta partida ya os digo que yo creo que la perdemos. Todos los explosivos están en acción. Como me tiro una peña tío me voy a cagar en mi puta madre. Si, están posseando. Estabas. No. Bueno? Guarda. Guarda. No. ¡Gracias! Bueno, bueno, 4 versus 3 Increíble, perdón, 5 versus 4 O sea Es que o las rondas son así o nos O nos ganan, ¿sabes? Entonces Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer Ahora en ataque Yo estoy que me pillo montaña, tío, te lo digo Para lo que estoy haciendo, no, no, no Voy a ayudar más con otro personaje que con montaña Creo yo, la verdad Así que vamos a pillarnos Yo que sé, tío, nos pillamos Nos pillamos Nos pillamos un puto Ace, Ivana Juca Le abro todo este, tío Y me la pela, ¿no? Vamos a probar, vamos a probar Con Ace Ya, amigos Pues está en ático, bueno, no está mal Igual aquí Ace, lo necesitamos, ¿sabes? Necesitamos un breacher Vamos a llevar cuidado con cocina, con tal No me gusta un pelo esto Vamos a llevar cuidado porque a lo mejor al tío este le sale No, vale Perfecto Vamos a ver aquí Vale, pero si encontramos Ah, no, están en Juca, perfecto Vale, pero no está mal Voy a ver si le puedo abrir a esta gente No puede abrir, pero me la pela Joder, 3 para 4, tío Es que no entiendo info Es que es increíble ¿Cómo morimos, tío? O sea, yo lo que no me explico es como la gente mora One is on Aqua, guys One is on Aqua, one is on VIP Eh, B ¿Cómo está B? ¿Cómo está la bomba de B? ¿Something on B? Info Bro, pick is behind the bomb O sea, si es que solo hay uno, tío Te estoy diciendo que hay uno en VIP Te estoy diciendo que hay otro en Aqua ¡Por Dios! Y no tiene ni la puerta abierta Es que la madre que me parió, tío De verdad Qué poco Fin de 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 Dios mío De verdad Hostia puta Qué puto pussy, tío Vale, chavales Me he pillado un puto pulse Eh, lo de siempre Vaya, así que Nada Vamos a aguantar Vamos a ver lo que podemos hacer Y vamos a rezarle a Jesúsito Para que no perdamos este 5 para 4 Por favor, que no hagan spawn picks Que no, que no se ha juega ni esta Es que es muy fácil Si juega a veces Son oficio que no se ha juega ni esta A ver, tenemos un back Ah, no lo ha matado igual No puedo creer, tío No puedo creer, no puedo creer No puedo creer, no puedo creer Crouching on pick 1 Stay Stay, I'm going to pick 1 Running Close on pick, close left side Bro, why pick, bro He's picking me On door Don't pick Don't pick No, anda, va No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Se la va a hacer este, tío Misión fracasada Aliados eliminados Hemos perdido esta partida, chavos, la voy a subir y me da pela, la verdad Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción, se agradece Y luego, hostia, que guapa la skin de la finca, ¿no? Y nos vemos en la próxima ¿Ha sido cagada mía? Quizás, la verdad Quizás Quizás Sí Probablemente sí La verdad Pero bueno, yo que sé Poco F Es lo que hay Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Chao, chao Adiós